Bueno mi gente, quiero informarle a todos ustedes, las personas que nos siguen a través de Encabas Venezuela Oficial que nuestra página es una página de aficionados, de apasionados, de creer, de soñar, de salir adelante de tener fe sobre todas las cosas y de emprender en nuestro país, ok? Así que, oye mira, del barrio para el mundo, de San Carlos, de nuestra ciudad bendita trabajando por los sueños, vamos ahí poco a poco recorriendo el país y por supuesto llevando la música, lo que es Buenota, Venezuela es Venezuela, Mami, Prendan los Motores de Embovia Venezuela y muchos contenidos más, estamos acá desde el terminal de San Carlos Prendan los Motores, este 4 de mayo estaremos en el Autógrafo Internacional de San Carlos activando los eventos, llevando un espectáculo, llevando un show único para todos ustedes donde van a ver muchas benditas, muchas Encabas allí modelando, para que la disfruten para que ustedes puedan observar, se pueden llevar su cámara, su celular, pueden ir en familia pueden vacilar, ok? Así que activo este 4 de mayo, Autógrafo Internacional de San Carlos el show de las benditas, el show de las Encabas Prendan los Motores y por acá esperen el contenido que vamos a estar grabando vamos a estar soltando contenido, estamos preparando ahorita todo eso, ok? así que activos, activos